Listo, estamos con Clúber Gómez, campeón nacional, Clúber, ¿qué mensaje enviarle a todo el puerto? Me está apoyando, yo creo que es de agradecer a Dios porque ha sido un año muy difícil para mí y la pérdida de mi bebé y de mi padre, creo que me ha marcado mucho y no pude ganar la Supercopa ni la Copa Champions, pero Dios siempre tarda y no olvida, este triunfo va dedicado a mi padre y a mi hijo que perdí, ¿verdad? ¿Qué análisis se hace en general, dejando a un lado lo de su padre personalmente, cómo te has sentido aquí en el Deportivo Satriza? Súper contento, feliz desde que llegué, sabía que iba a salir campeón, pues siempre el equipo me ha acogido de una manera extraordinaria y se lo agradezco de corazón. ¿Qué mensaje enviarle a todas las personas del puerto que van a ver esta entrevista? Solamente darle las gracias a los que me apoyaron de verdad, que no son muchos, pero siempre nos lleva mi corazón todo el puerto. ¡Gracias por ver!